Este fin de semana la televisión internacional registró una tragedia en las calles de Queens, Nueva York, cuando un hombre perdió a su esposa e hija en un aparatoso accidente de tránsito. Un colombiano, Lorenzano Granobles, esperaba que su pareja Diana y su hija de 10 años, Isabela, pasaran por él a su trabajo el pasado sábado, hacia las 9 de la noche y nunca llegaron. Minutos después se enteró que las dos perdieron la vida cuando un vehículo que era conducido al parecer por un hombre en estado de embriaguez las estrelló muriendo en el lugar. Me iban a recoger en el trabajo, que estaba a tres cuadras del lugar de los hechos y pues yo le dije que ya nos vemos, ya nos vemos. Esas fueron las últimas palabras que tuve con ella. Esta familia es de Palmira. Las primeras informaciones que se conocen indican que la niña había llegado hace poco tiempo a Estados Unidos para tomar un curso de verano y juntos pensaban trabajar por un futuro mejor en este país. Los planes eran traer los hermanitos para que estuviéramos todos juntos, como la familia que somos o que éramos. En el tribunal penal de Queens se espera adelantar la audiencia del victimario, quien será procesado por homicidio involuntario agravado y conducir en estado de embriaguez. La familia espera darles cristiana sepultura en el Valle del Cauca.